Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se separará del cargo por motivos de salud. Sucre asumió como titular del MinSA desde la salida de Rosario Turner en el 2020. El presidente Laurentino Cortizo designó al vicepresidente José Gabriel Carrizo para liderar una comisión que evalúa la situación de abastecimiento y precios de los medicamentos en Panamá. Carrizo trabajará con representantes de la Asamblea Nacional, Universidad de Panamá, ACODECU, entre otros. El gobierno decretó el cierre de oficinas públicas el lunes 28 de febrero. Los funcionarios deberán laborar del 15 al 24 de febrero de 8 a 5 de la tarde para compensar las horas correspondientes al lunes carnaval. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.